Tengan muy buenas noches en este día domingo 4 de julio, día que estuvo despejado en Santiago con mucho frío al amanecer ya que las temperaturas mínimas estuvieron en los menos un grado en Pudahuel, cero en el centro de Santiago y dos grados en La Reina. La tarde muy agradable con temperaturas máximas entre los 20 y los 21 grados. Los invito a revisar cómo estará el tiempo mañana en todo el país. Y la nueva semana se inicia con la mañana nublada y la tarde ya parcial en la costa del Norte Grande. Hacia la del Norte Chico, un día nuboso, en sus playas como en La Serena donde se esperan extremas de 8 y 15 grados. Copiapó, soleado ocasionalmente parcial. En Claro tenemos para ti lo que realmente necesitas. Por eso puedes disfrutar de Gigas Libres para siempre por solo 10.990 pesos mensuales. Porque en Claro nos gusta que tengas la mejor oferta siempre. Seamos Claro. La zona central estará nubosa en la costa y despejada al interior, esto al menos en las regiones de Valparaíso y O'Higgins. En los valles con heladas matinales con menos un grado en los Andes, menos un grado en Rancagua por ejemplo. Nuboso ocasionalmente con algo de sol en Maule y gris el día en Ñuble. En el sur también un día gris en la región del Bío Bío, hacia la Araucanía, los ríos y los lagos con un día nuboso, ocasionalmente con nubosidad parcial. Las temperaturas al amanecer con un grado en Temuco, dos. En Valdivia y Osorno amanece con cero grado. A Chiloé llegan chubascos pero eso sí al final del día. Chubascos en las dos regiones más australes del país como en Coyhaique con una máxima que se espera alcance los 13 grados. Y en Punta Arenas donde las extremas se estiman en 2 y 6 grados. Hacia Puerto Williams, precipitaciones de nieve durante todo el día. Los Genials hacemos todo por el celular. Ahora tener la cuenta corriente Banco Falabella es tan simple como descargar la app Banco Falabella. Descárgala y comienza a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Falabella hablamos mirándote a los ojos. En nuestro territorio insular nevadas en la Antártida chilena, Juan Fernández con chubascos y vientos moderados durante la tarde. Rapanui con chubascos entre nubes parciales. Y la capital con un día lunes despejado con temperaturas extremas de 0 y 21 grados. Martes el día amanece parcial con 3 grados. Se va a nublar rápidamente y durante la tarde podrían caer algunos chubascos. Aunque ocasionales la máxima se espera en 12 grados. Día miércoles parcial con extremas de 0 y 15 grados. Jueves también entre nubes y sol y llegamos a los 16 grados. Día viernes de nublado a cielo despejado. Día en que despertamos con 2 grados. Y la máxima se estima en 17 grados. Hasta aquí el informe del tiempo. Como todos los domingos un nuevo capítulo de SOS Seguridad Ciudadana. Y luego lo mejor de la Torre de Mabel. No se separe y que tenga una muy buena...